Este es un fin de semana largo. Ideal para las escapadas al campo, ¿no? ¿Y por qué parece que seamos los únicos que hay por aquí? ¿No te has dado cuenta? ¿Desde que llegamos aquí has visto animales? ¿Has oído ruidos de fiestas, de barcas, de esquí acuático? ¿Qué quieres decir? Tenemos que saber quién está aquí con nosotros. Esperamos a te... ¿Quieres quedarte aquí a esperar a un tipo que no vendrá jamás? Nos vamos todos. Nosotros tres iremos por el bosque hacia la carretera. No, yo no me voy. No consentiré que te quedes y... ¿Por qué? ¿Acaso temes que acose a tu novia? Eso mismo, I. O eres tú, o es ella.